La primera vez que yo fui exhibido en medios de comunicación fue el 25 de junio del 2009 en el programa que se llama Por un DF Más Seguro. Observe con detenimiento este rostro. Es un delincuente peligroso. Está acusado de homicidio calificado. Su nombre es Aldo Christopher Granada González. Nos dicen, acompáñenos y les preguntamos a dónde. Les vamos a sus páginas sociales. Y cuando nos pasan, vemos un mundo de periodistas que nos empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo me río y digo, todo esto es una mentira. Ante los medios electrónicos impresos y digitales, fui exhibido como otro médico más que traficaba con menores. Yo junto con otro abogado y un amigo de la parte acusadora, elaboramos un incidente de desvanecimiento de datos en el cual, pues no dejáramos ningún cabo suelto para que, pues la juez no tuviera por dónde negarme mi libertad más que nada, ¿no? Entonces fue por un incidente de desvanecimiento de datos que yo salí libre. A mí me absuelve el juez, el décimo primero. A mi esposo lo dejan ir hasta la apelación, en el segundo unitario. Yo salí absuelto por parte de la segunda instancia. Bueno, yo creo que de las principales es la honra y la reputación de uno y de la familia, ¿no? Ya que, pues ante la sociedad quedamos siempre tachados, quedamos manchados. El daño colateral que tiene la exhibición es irreversible. ¿Por qué? Porque a ti te presentan ante una sociedad que te está juzgando antes de que cualquier juez o cualquier magistrado te dé una sentencia. La pérdida de la confianza, el saber que si estoy enfrente de un paciente, enfrente de un médico, ellos ya saben el antecedente que tengo, ¿sí? No les importa el cómo haya salido en base a la resolución judicial de segunda instancia, sino que siempre se quedan y preguntan, oye, realmente los conocía, por lo tanto me he relegado. Los que tenemos hijos, pues ellos también repercuten, ¿no? No nada más nos afectan a nosotros, sino también nos afectan a ellos. A mi hijo ya no lo recibieron en la escuela, ¿por qué? Porque nosotros éramos homicidas, ¿no? Y lo cambiamos de escuela a mi hijo y a él le decían que su papá era homicida, que no lo podían hablar, la gente tenía miedo, ¿no?, de juntarse con el niño. Los medios de comunicación destruyeron a mis hijos porque inmediatamente le prohibieron la entrada a mi hijo a la escuela. Mi hija dejó de ir a su escuela porque ya la veían como la hija de unos señores delincuentes. Tíos, primos, demás, que se enteraron por parte de los medios de comunicación de que yo formaba parte de una banda, prácticamente aisló a mi primera familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, y se desintegró este núcleo familiar. No nada más te juzga a ti, te juzga a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. En ese entonces mi familia se tuvo que hacer cargo de mis hijos, fue muy pesado, fue muy triste, los acechaban, les preguntaban, les hacían cosas, les hacían feos. ¿Les dejaron de hablar? Les dejaron de hablar. Mis hijos se quedaron, por lo menos mi hijo que tiene distrofia muscular, se quedó sin amistades, completamente solo a mi hija. Algunas personas le siguieron hablando, pero tuvieron que quedarse sin escuela. Tenemos un negocio familiar. Hasta la fecha todavía ha llegado a haber clientes que llegan y me dicen, oye, ¿qué crees que te vi en televisión hace como cuatro años? Y pues nada más por pura curiosidad quería saber si eras tú la persona. Perdí el 90, 95% de toda mi consulta, por lo tanto mi ingreso económico se vio mermado. Si mi vida económicamente y socialmente era un valor de 10, ahorita lo tengo en uno. Mi vida social prácticamente es nula. Los vecinos pusieron en sus casas protecciones como de reclusorio y rodeando nuestra casa. Pasamos de ser esa familia bonita que vivía saludablemente a ser unos delincuentes rodeados de púas. En todo el país hay historias semejantes sin consecuencias para los funcionarios responsables ni para los medios. El gobierno debe abandonar esta práctica estigmatizante y reparar los daños ocasionados.